¡Ahhh! Estaba acabando por mi existir Me tengo que decir Pero siento mucho, no soy ¡Ahhh! No quiero lastimarte Pero aprendo la evolución De mi cariño Que los judíos se me olvidó Quizás puedas perdonarme Y comprender que no fue traición Por la distancia no siento mucho Me deseo lo mejor Los judíos en el pasado Que más ofrecen con mi corazón No tienen significado Hoy son escombros de un viejo amor No hay duda en quien se aleja Se va a quedar yo sin su querer Porque tengo perdido Lo siento mucho No volveré No quiero lastimarte Pero no tengo otra opción El cariño que los judíos se me olvidó Quizás puedas perdonarme Y comprender que no fue traición Por la distancia no siento mucho El deseo lo mejor El deseo lo mejor No volveré Pero no volveré Solo volveré No volveré El deseo lo mejor No volveré No volveré O deberé Celebré No volveré Gracias.